Entonces, saben que el año pasado hubieron varias modificaciones o reformas, diría, tema ahí de los decretos legislativos que salieron, que entraron algunos en vigencia el año pasado y que obviamente este año también ha entrado el, diría, el 80-90%, ¿no? En esa línea, entonces, de análisis, ¿qué es lo que pasa, no? Resulta que tenemos un decreto legislativo ya vigente el 1532, que entró en vigencia nada más arrancando este año 2023. Eso significa que básicamente hay una nueva tipicidad para que la administración tributaria pueda, de alguna manera, hacer un procedimiento de fiscalización y con la finalidad, en todo caso, de poder determinar si la operación es fiaciente o no. ¿Qué es lo que ocurre? Si la SUNAT, por ejemplo, en un proceso de validación o levante de información o fiscalización, resulta que no encuentra evidencia que la persona jurídica o natural que realiza el negocio no tiene los documentos para poder acreditar que realmente presta el servicio, simplemente le va a atribuir como sujeto sin capacidad operativa. Esto ya lo había comentado también en el programa del año pasado, pero quiero hacerlos hincapié este año en este programa porque ya está vigente la norma y deben tenerlo en cuenta realmente, deben tenerlo presente porque sabemos que es un procedimiento que está establecido dentro del artículo 62 del Código Tributario, que la administración tributaria pues tiene para poder fiscalizar. Entonces, bajo esa línea, si una persona que es natural o jurídica, que tiene un negocio y no tiene obviamente un contrato, entonces la SUNAT le va a decir no tiene realmente cómo poder demostrar que usted está realizando negocio, que tienes un almacén, que tienes una oficina, que tienes un punto de venta y eso va a ser el problema. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser que le va a atribuir naturalmente esta condición y el contribuyente tiene pues también la, digamos, la capacidad para que pueda presentar el descargo. Pero si no tiene la información, recuerden, señores, que los contratos, ojo, señores, los contratos de alquiler, siempre la administración tributaria se lo va a requerir de fecha cierta. Ese es el tema que hay que tenerlo presente. Saludos a Pedro Guamán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días o buenas noches, perdón. Bienvenidos al programa. Entonces, ese tema hay que tenerlo presente, amigos, porque siempre hay un tema. Claro, podríamos decir que, a ver, no hay una norma que me exige el contrato, cierto, pero el problema es que cuando hay un procedimiento de fiscalización, la administración tributaria siempre lo va a requerir este contrato de fecha cierta. Si no lo tienes hace un año o dos años, entonces tienes un problema. Esto puede ser para el tema del REER, puede ser para el MIPE, puede ser para el general. Claro, que el MIPE con mayor, digamos, la urgencia porque necesita para el tema de demostrar gasto, costo por efectos de. Entonces, pero también va para el REER, porque si la administración tributaria lo atribuye a un sujeto sin capacidad operativa, significa que todos los comprobantes que emite, pues no tienen validez. Así de sencillo. Van a quedar sin efecto. ¿Y cuál es el detalle? A pesar que la administración tributaria los emite, en todo caso les asigna esta condición, el contribuyente igual va a tener que pagar los impuestos. No se salva. Dice, no, pero me estás atribuyendo, entonces ya no te pago. No, no, olvídalo. Lo va a tener que hacer. ¿Esto por qué? Por el 44 de la ley del IGB. Hay muchas personas, en la mañana tenía una consultoría aquí presencial dentro del estudio, venía una persona a hacer una consulta societaria tributaria y me comentaba algunos temas, ¿no? Yo le decía, pero a ver, el hecho de que la empresa tenga toda la condición formal no significa que eso es correcto. Hay algunas situaciones a veces que naturalmente, pues, la administración tributaria va más allá de ello, ¿no? O sea, requiere más información para determinar la fehaciencia de la operación. Y justamente cuando hablamos fehaciencia de la operación es el contrato, ¿no? Yo digo, mi local está funcionando en tal dirección. Ya, ¿tienes un contrato que lo demuestre? No, es que no tengo nada. Entonces viene el problema. ¿Cuál es el detalle? Y esto puede derivar en una serie de problemas, ¿sabes? Puede derivar en una serie de hechos porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un proveedor que está emitiendo facturas, ¿correcto? Entonces, pero se ha cambiado de domicilio fiscal, ¿no? Entonces la administración tributaria levanta la información, hace la inspección, va, resulta que el domicilio que dice estar no, no está. Se ha cambiado de domicilio hace meses y ya no está funcionando, no lo encuentran. Entonces, ¿qué dice la SONAR? Bueno, pues, este contribuyente, obviamente, tiene comprobantes de favor emitiendo, ¿no? O sea, que no tiene nada de, digamos, ningún negocio porque no existe el domicilio fiscal. ¿Cuántas empresas, señores, ha pasado en este caso? Han pasado un montón de empresas que simplemente se constituye. El espíritu de este decreto legislativo, la 500, si digo, la 1532, básicamente es luchar contra la evasión tributaria. Esa es la finalidad, señores. No hay otra. Simplemente es luchar. Ha dicho la administración tributaria. ¿Cómo podemos, de alguna manera, minimizar esta situación que nos, digamos, lo lleva años tras años de lucha? Porque las personas que, obviamente, hacen negocios siempre están buscando el tema de sacarle la vuelta a la norma, como se dice, ¿no? Entonces, se idearon esta brillante idea, obviamente, para que le digan, bueno, señor. Aparte ya de los demás requisitos que ya tenemos. Entonces, entra un nuevo requisito de decir, ¿sabes qué? Si tú no demuestras que tienes infraestructura, obviamente, y las condicionales, ¿no? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, el tema de infraestructura. No demuestras que tienes personal que, obviamente, se dedica a la venta. Porque es importante analizar estos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías prestar un servicio si no tienes personal? Podría decir, sí, pues me apoya mi familia, como ya hemos hablado en el mundo laboral, ¿no? Pero ahí tienes que demostrarle, ¿no? No sé, básicamente, no tienes activos. Te dedicas, no, te dedicas, por ejemplo, una, vamos a poner, una emprenda, ¿no? Dicen, no, trabajos de emprenda, publicidad, una factura de 20 mil, 30 mil. Pero, sin embargo, no tiene ningún activo, ninguna maquinaria para poder imprimir, ninguna maquinaria o contrato que tenga de alquileres. No tiene personal que se dedique a ese tema. No tiene, por ejemplo, una profesión, no tiene un oficio. ¿Cómo presta el servicio? Entonces, mira lo que se puede derivar de todo este tema, básicamente, que es un tema muy, muy importante analizarlo en la realidad, ¿no? En los hechos, en el contexto, digo, real, que se tiene que, básicamente, analizar para presentar el descargo. Porque no significa que la zona te va a poner el dedo y decir, ya, tú eres un sujeto. No, no, te va a notificar. Y ahí viene el problema. Te va a notificar el buzón electrónico donde está haciendo la atribución como tal. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que va a ocurrir, el contribuyente tiene, obviamente, el derecho de presentar el descargo. No, a ver, tranquilo, Zona, no soy lo que usted me está diciendo. Yo sí tengo como acreditar. Bueno, pues, presenta las pruebas, ¿no? Y, claro, si no llega a un acuerdo, como saben, todo el proceso, en vía administrativa, puede llegar al tribunal fiscal. Y si el tribunal fiscal emite resolución, dice, bueno, ok, no, declarase, obviamente, improcedente lo que está haciendo la zona, pues bien. Pero también podría decir lo contrario. Ya no puedes ir más allá de eso. Y ese es el tema, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, no, ya fui a sede administrativa, terminé el tribunal fiscal, listo. El tribunal fiscal le dio la razón a la zona. ¿Tú qué puedes hacer? Nada. No se puede cuestionar ese hecho, ese acto. ¿Qué pasa, por ejemplo, también ya te llevó la resolución como tal? No presentaste el tema del recurso impugnatorio dentro del plazo. Simplemente la zona te atribuye como tal. Entonces, cuidado con esos detalles, entonces, para efectos de poder, de alguna manera ya, tener un poco más cercano esta información y, de esa manera, no caer en los supuestos que, naturalmente, pues, establece el tema de un sujeto sin capacidad operativa. Que está establecido, se ha modificado la ley del impuesto a la renta, por si acaso, se ha modificado en ese sentido, porque es una condicional, es un hecho. Vuelvo recalco, para las personas que son personas naturales o jurídicas que, naturalmente, emiten los comprobantes, igual van a tener que pagar los impuestos. Igual lo van a tener que pagar. Y para las personas que reciben esos comprobantes, no lo van a poder utilizar. Por ahí podría decir, sí, pero el problema es cómo es que, entonces, la zona exige el pago, naturalmente, de estas personas, pero la contraparte no lo puede utilizar. Sí, vuelvo recalco. El artículo 44 de la ley del IGB, sobre todo, ha establecido este hecho. Porque dice, a ver, le castiga, obviamente, a la persona, o al, entre comillas, contribuyente, que se dedica al tema, pues, de repente, de la venda de facturas falsas, ¿no? Que yo siempre le digo, ¿no? Quizás los amigos de TikTok, que me ven por primera vez, hay comentarios por ahí que, o alguno, por el final, digamos, lo precisaron, el tema de la compra de la factura, ¿no? Pero los que ya me siguen a nivel de Facebook y a nivel de YouTube, he hablado años tras año sobre este tema. Y, claro, es una figura que muchas personas, la persona que, obviamente, nos visitó en la mañana para hacer una consulta de manera presencial, entonces, le comentaba esto. Decía, pero, ¿usted sabe? Lo digo que la gente, hay gente realmente que, no sé si saben, pero se dedican a la publicidad, inclusive, ponen publicidad en Facebook, se venden facturas. Entonces, los empresarios, claro, desconocen el tema, desconocen lo que corresponde, pues, a uno, el tema de la conducta, ¿no? Uno, el tema de la conducta que podría, básicamente, derivar en un tema penal. Y eso es lo más peligroso que podría, perdón, perdón, los amigos de TikTok, me están avisando que hay un problema con la cámara. Espero que sea, sí, creo, hay un problema, creo, de confiación. Pero, bueno, entonces, amigos, hay que tener en cuenta ese hecho, ¿no? Porque una cosa es que te puedan sancionar de manera pecuniaria, o sea, el tema de pago de una multa, el tema de la, digamos, la derogación de dinero, bueno, está bien, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, claro, porque la conducta infractora está, digamos, lo tipificado en el código tributario, ¿no? Pero también existe la ley penal tributaria. Entonces, para aquellos amigos que siempre, a veces, me llaman, ¿no? Me dicen, ah, ¿me puedes asesorar para la compra de otro? Le digo, mira, ya se ha equivocado realmente. Ya se ha equivocado porque nosotros no asesoramos en él. Y, de hecho, siempre les he dicho, los amigos que me siguen, por ejemplo, en la plataforma de YouTube y Facebook, les he dicho, señores, cuando alguien pretende reservar una consultoría, siempre se le dice, señores, Mayrita, qué gusto tenerte después de mucho tiempo que te veo por acá, Mayrita. Ya te extrañamos. El día martes comenté que ya no estabas en el programa. Qué gusto tenerte en el programa. Un abrazo. Entonces, les comentaba ese tema. Le decía, señores, nosotros siempre firmamos, por ejemplo, un contrato con todos los clientes. En ese tema, se le dice al cliente. El cliente no puede solicitar, ni siquiera tener la intención de solicitarnos una, digámoslo, ni siquiera, pues, la intención de decir, mira, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. No, no lo puede realmente. Y siempre, a veces, hay consultorías, vuelvo a recalco, que me toca ver en la parte tributaria, me dicen eso, ¿no? Me dicen, ¿sabes qué? ¿Y cómo podrías asesorarme para ver? Mira, la verdad, ahí en ese campo no entró a tallar. Ahí no. No, pero yo he escuchado. Sí, está bien, has escuchado, pero yo jamás de los jamás te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, haz esto. No. Lamentablemente, hay empresarios que se dejan llevar por el hecho de que, obviamente, les entregan la bancarización, les, digamos, la guía, el contrato, la cotización, lo que fuese. Pero, a ver, señores, si nosotros hemos hablado, largo y tendido, que yo siempre le digo, señores, a todos los que están aquí en vivo, en las tres plataformas, le digo, señores, ¿cómo tributamos? Tributamos por el nacimiento de la obligación tributaria. Grábanse eso, señores. Nacimiento de la obligación tributaria. Siempre es pertinente hacerlo, recordar ello, que la norma tributaria, que la norma penal, ha establecido los supuestos, naturalmente, para poder sancionar. En este caso, para poder imponer, imponer el tema de los impuestos, en ese sentido, sea el IGB o el impuesto a la renta, o los demás. Pero lo más recurrente son renta IGB. Entonces, ¿qué pasa? Hay una, un diseño, una norma, de algunos hechos, que básicamente, están establecidos, pero solamente están allí. Pero, en el momento que las personas, naturales o jurídicas, materializan esos hechos, que están establecidos en la norma, pues se convierten en contribuyentes. Y nace la obligación tributaria. Entonces, lo que la SUNAT, que obviamente es el brazo derecho del Estado, que es el interrecaudador, entonces te va a decir, demuéstrame que se ha materializado la prestación del servicio, o se ha transferido el tema del bien. Ese es el tema, señores. No importa si tienes el voucher, no importa si tienes la factura, no importa si tienes la cotización, porque eso se puede hacerlo, señores. Pero demostrar que realmente ha habido la prestación del servicio, se ha transferido el bien, eso es lo bonito en el mundo tributario. Le decía que estoy con un tema de una carga, el martes decía que esto es una agenda, pero fatal, porque no tenía tiempo realmente para nada, para mover absolutamente nada. Pero con mucho cariño los apoyo a los amigos, porque a veces me contactan de última hora, me dicen, no, me he mal dado día. Le digo, hermano, no te puedo apoyar. Por favor, Salma, la verdad, a veces una agenda nos hace pasar el tema, pero vuelvo a recalco. Entonces, hemos presentado algún recurso a la SONAT, pero obviamente en análisis. Le pedimos más información a la persona, pero dame la información, quiero ver que realmente esto sea real. Sí, pero mira, son dos años, tres años, pero algo tiene que haber, ¿no? Si no, ¿cómo podemos? Pero lo podemos poner de esta parte. Le digo, mira, señores, lo que nosotros lo podamos contar en un escrito, simplemente va a quedar ahí. Si nosotros vamos a fundamentar algo, obviamente se tiene que acreditar con carga probatoria. No lo puedo simplemente redactar un cuento a la SONAT y decir, mira, señores, esto es lo que hay. No, señores, lo que se tiene que probar es básicamente con hechos. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se prueba, por ejemplo, el hecho del nacimiento de la evaluación tributaria? En prestación de servicios, por ejemplo, en locación de servicios, ¿qué hace la persona locadora de servicios? El contador, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el especialista, ¿qué hace? Sí, pues es un procedimiento de auditoría financiera, es un procedimiento de auditoría tributaria. ¿Eso se puede probarlo? Claro que se puede probarlo. ¿Cómo se prueba? Con el entregable, señores. Por eso yo siempre le digo a todas las personas, en este contexto, renta, por ejemplo, locación de servicios, digamos lo de trabajo, ¿no? ¿Cómo se prueba ello? Le digo con el entregable. O sea, requisito formal, contrato. El tema de la emisión de recibo, pago, transferencia de cuenta a cuenta, y el entregable. El entregable es lo más rico, es lo más, digamos, lo importante dentro de todo ese procedimiento. Porque yo estoy diciendo, a ver, yo he contratado a un contador especialista, yo he contratado a un abogado especialista, yo he contratado a un arquitecto especialista. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha hecho un proceso de validación, ha hecho un trabajo en la cual le permite realmente a la empresa, de repente en materia tributaria, por ejemplo, planeamiento tributario, o auditorías preventivas, le permite obviamente seguir en carrera, como se dice, no tener las cosas claras en el punto tributario. ¿Y cuál es la evidencia? Ahí está, señor. Se pagaron los 20 mil o 30 mil soles, pero aquí está el entregable en lo que hizo. Eso es lo que, entonces, la administración tributaria valida, dice, ah, ok. ¿Y qué encontró, por ejemplo, el auditor en ese procedimiento preventivo en materia tributaria? Encontró que las normas que están aplicando, probablemente son o quedaron desfasadas, o la empresa no está optimizando la carga tributaria, o encontró infracciones, declaraciones puras de plazo, que deberían haberse revolucionado. Entonces, tiene que haber todo un suceso. Eso se puede probar. Y esto es un ejemplo, señores, en prestación de servicios, en lo que es venta, en lo que es la compra-venta de productos, obviamente, también se puede evitarlo con el tema de almacén. ¿Quién recibió? ¿Quién firmó? ¿Cómo lo dejó el proveedor? ¿A qué hora? Entonces, tiene que tener todo un procedimiento. Me dejo entender, no es tan fácil, como yo siempre lo digo a muchos amigos que entran en consultoría, no es tan fácil decirle a la SUNAP, sí, pues el proveedor la dejó ahí y se acabó. Tienes que demostrarlo. Bueno, recalco, en estos casos que hemos tenido, hoy día he cerrado un caso, el último caso, el SUNAP, exactamente a las 3 de la tarde, que deben presentar un recurso. Entonces, ¿qué es lo que había? Justamente, recabando información, recabando toda la información para poder decir, contarle la historia a la SUNAP, decirle, mira, señores, esto es lo que ha ocurrido en el negocio, pero, ¿cómo te voy a sustentar el cuento que te estoy contando? Si quieres tomarlo así, con los anexos, con la evidencia, con contratos, con hechos reales, con hechos ciertos, de esa manera, entonces, el auditor valida todo en conjunto la prueba, porque no se vale, de repente, solamente juntar una prueba, ya, ya, suficiente, los elementos que sean pertinentes para que el auditor pueda llegar a la conclusión o le permite.